Hola, soy Iris y finalmente puedo grabar este video que he tenido planeado desde el año pasado, pero bueno, ocurrieron cosas. Y en este video les voy a platicar sobre la trilogía de El problema de los tres cuerpos. Hace un par de días se estrenó en Netflix la adaptación que hicieron de este libro, y debo admitir que esa fue la razón por la cual decidí leerlo. Digo, yo estaba en mis pendientes desde hace tiempo, pero fue como la motivación final. Y sin embargo, bueno, el trabajo no me dejó sacar este video antes. Pero vamos a hablar sobre esta trilogía que me pareció sumamente ambiciosa, y llegó a lo que busco llegar. Sí fue muy abrumador en cuestiones de términos científicos, porque esto es lo que llaman ciencia ficción dura. Y, o sea, toda la cuestión física, matemática, me pasó por encima. O sea, yo estudié el bachillerato de humanidades, por Dios santo, odio las matemáticas. Pero es una gran historia que también entra en temas sociológicos y filosóficos. Hay ciertos temas que están presentes en los tres libros, como la arrogancia humana, vista como la causa de nuestra destrucción, la evolución social que ha ido acompañada de la evolución tecnológica, el choque generacional, la esperanza y la fortaleza de la humanidad. Pero bueno, empecemos. El problema de los tres cuerpos inicia durante la Revolución Cultural China. El padre de Yehuan Yeh era un físico bastante respetado e importante, pero bueno, termina siendo víctima de los guardias rojos ante los ojos de Yehuan Yeh. Debido a que su padre cae en desgracia, pues el gobierno no la trata muy bien. Hasta que la nombran encargada de un programa llamado Costa Roja, que, bueno, ella es astrofísica, entonces tiene que observar el sol y también de, vigilando ciertas cosas, ver si existe vida extraterrestre y se puede establecer contacto con ella. Estos sucesos ocurren mientras Estados Unidos y la URSS están inmersos en la Guerra Fría y en la carrera espacial. Ellos quieren establecer contacto con civilizaciones extraterrestres y China dice que hay toda una cuestión geopolítica sobre quién va a establecer el primer contacto. Porque quien lo haga va a dominar el relato y además obtendrá una importancia tremenda frente al resto del mundo. Así que China no se quiere quedar atrás y pues le encargan a Yehuan Yeh este trabajo. En el presente tenemos a Wang Miao, quien es un especialista en nanomateriales y es contactado porque le dicen que algo está pasando. Muchos científicos de todo el mundo se están quitando la vida por razones desconocidas y pareciera que de la nada. Sin embargo, parece que está relacionado con un juego de realidad virtual llamado Tres Cuerpos que plantea un problema físico y unas cuestiones filosóficas también. El problema de los Tres Cuerpos de Sissing Liu ganó el premio Hugo a Mejor Novela hace unos años. Un premio importante porque por primera vez se le otorgó a un libro no escrito en inglés, sino que, bueno, Sissing Liu es un autor chino, fue traducido al inglés porque en Liu es una traducción muy celebrada, también ha sido muy premiada. Como comenté en un inicio, es ciencia ficción dura en donde la física y las matemáticas y otras ciencias tienen un peso importantísimo, pero también va acompañada de cuestiones filosóficas, sociológicas. De hecho, en algún momento en el segundo libro se plantea esta sociología cósmica que tiene que ver con el comportamiento humano y explora cómo la sociedad ha ido evolucionando a través de la tecnología. Es decir, cómo los avances tecnológicos nos han ido marcando, porque igual y perdemos un poco la perspectiva por habernos acostumbrado a ella, pero en realidad en los últimos años ha habido un salto enorme en cuanto a avances tecnológicos y eso nos hace depender mucho de la tecnología. Aquí les hago una pequeña pregunta. ¿Ustedes estarían a favor o en contra de establecer contacto con sociedades extraterrestres? Porque ¿qué nos dice que esas sociedades extraterrestres son pacifistas y no van a querer conquistarlos? Tal vez lo mejor para nuestra supervivencia sea mantenernos escondidos y no llamar su atención en lugar de arriesgarnos a ser descubiertos, porque bueno, podríamos hacer una comparativa con el descubrimiento y la conquista de América y el exterminio de los pueblos originarios. ¿Cómo sabríamos que no nos pasaría eso si existe otra sociedad extraterrestre allá afuera? El primer libro me encantó, fue de mis favoritos del año pasado y si tuviera como que calificar los tres según lo que me gustaron, diría que en primer lugar está el problema de los tres cuerpos, el fin de la muerte y el bosque oscuro. El primer libro tiene todo el misterio de qué está pasando con los científicos, con el juego, lo que significa, esta organización que de pronto aparece y estamos saltando entre el presente y el pasado. Y hay cosas del pasado que tú intuyes, pero no el cómo ocurrieron, ¿no? Así como que dicen, ah, pues pasó esto, oh, claro, esto, esto. Pero ¿cómo demonios se llegó a este punto? Ambos protagonistas me gustaron, incluso Dashi, que es un secundario, que de verdad es un hijo de la fregada, también tenía su encanto, el desgraciado. Y el final, oh my god, el final. Ahí es donde vemos estos dos temas que están recurrentes en esta obra, que es la esperanza y la fortaleza de la humanidad. O sea, esa metáfora que hacen, me encantó, y me dejó ansiosa por el siguiente libro. La trilogía completa es muy, muy ambiciosa, y creo que el planteamiento del primero por cómo está transcurriendo podríamos decir que es un poco convencional, que no, pero, ajá, es que no quiero dar muchos de la belleza a vos. Pero luego en el segundo y en el tercero, a Cicin Liu se le voló la cabeza y creó unas cosas impresionantes, formando un montón de elementos, o sea, todos justificados tecnológica y físicamente y toda la cosa, pero, oh my god, sobre todo en el tercer libro. Bueno, en el segundo libro, que es El Bosque Oscuro, cambiamos de protagonistas. Y como les digo, este es el que menos me gustó de todos. Aquí sí me sentí, pero sí, desbordada, desbordada por los términos físicos y matemáticos, la verdad. Yo sentí que no estaba entendiendo y dije, ok, voy a seguir leyendo, no entiendo ni madres de esto, no entiendo qué está pasando aquí, pero sigamos adelante. Y bueno, claramente no voy a entrar en detalles, pero pues como que ya a estas alturas se va a mencionar un elemento que se descubre en el primer libro. Y en el segundo libro, pues una vez que los trisolarianos han lanzado su amenaza, la sociedad tiene que ponerse en marcha. Si bien faltan muchísimos años para que todo esto ocurra, unos cuantos siglos, todo parece ir contra reloj, porque el avance tecnológico pues empieza a ser restringido y la tecnología trisolariana pues es mucho mayor que la humana y cómo demonios van a cruzar ese abismo entre ambas civilizaciones. Así que la civilización humana se pone así a trabajar y a sacar miles de proyectos que cada persona parecería tener una idea y la ONU y esta organización que fundan para coordinar los esfuerzos de defensa de la Tierra sacan el proyecto de los vallanos y eligen como a algunos. Y a nuestro protagonista, Wokji, que es una de las razones por las cuales este libro no me gustó porque lo aborrecí. Lo aborrecí. Por suerte, él no es el único protagonista, sino que tenemos a otros que comparten el foco, aunque pues en menor medida, pero créanme que si yo hubiera podido, me hubiera saltado todas las partes de Liu He. El tipo es un holgazán y un egoísta. Y bueno, todo eso como que es X, lo podría perdonar. Pero lo que más me purgó de él es esta onda con su esposa, que ni siquiera recuerdo el nombre, porque así está hecho el personaje, así a ese nivel. El tipo se enamora de un ideal, o sea, no conoce a la persona, no, como que un día tiene el sueño de la mujer perfecta y se súper obsesiona con ese ideal y entonces le exige a la ONU o a esta organización que le busquen a esa mujer, que en realidad pues es su sueño y le encuentran a una y se casa con ella. Y es como, no la conoce, o sea, simplemente está obsesionado con este ideal que creó en su cabeza. Y el personaje en realidad existe para eso. Punto. Por eso ni siquiera recuerdo el nombre, porque existe para ser este complemento de Liu He. Y lo aborrecí. Lo aborrecí con todas las fuerzas de mi alma. Entonces, pasar de Ye Wen Ji y Wen Mao a Liu He fue un horror. Un horror. Pero bueno, me tuve que chutar a este tipo para saber lo que estaba pasando porque pues afortunadamente la historia no la lleva por completo a él sino que tenemos a otros personajes. Hay un montón de intriga porque pues como les digo, todo mundo parecería tener una idea de qué hacer. Hay propuestas que unos consideran que son mejores que otras y toda esta... O sea, lo que algunos hacen para que sus propuestas sigan adelante en lugar de las otras cielos. O sea, como que planear el crimen perfecto casi casi solo para que tome fuerza una cierta investigación y no otra. Y bueno, mi parte favorita sin duda alguna fue La Gota en el Espacio. La manera en la que está narrada me transmitió toda esa desesperación, ese asombro, ese... porque es increíble esa narración y en este libro vemos mayormente dos temas. La arrogancia de la humanidad y cómo será nuestra perdición, que podemos ver con el cambio climático, y este choque generacional porque la generación más joven de alguna manera se ha acostumbrado a eso y ha relativizado la amenaza trisolariana. Y ya no la ven como tan peligrosa porque pues han crecido en un entorno mucho más de preparativo y bélico, pero bélico a distancia, mientras que la generación pasada está mucho más consciente del peligro, es más desconfiada, es más cuidadosa con muchas cosas que hacen, mientras que los más jóvenes les digo pues así como de ¡ay no! ¿Cómo puedes escribir eso? ¡ay no! Ese choque generacional sí lo aborda en los dos últimos libros. Ciertamente al final me pareció un tanto anticlimático podríamos decir, porque están pasando ciertas cosas y luego ocurre eso y fui como de ¡ok! O sea, sí tiene mucho sentido porque hiciste esto, esto y todo esto llevó a este momento y todo acá ajá sí pero como esperaba otra cosa y luego por ese final estaba todavía más desconcertada cuando empecé a leer El fin de la muerte el cierre de esta trilogía porque inicia con fragmentos de lo que parecen ser como reportes de lo que fue la historia del mundo y esencialmente de cómo fue la preparación o sea, sucesos que ocurrieron o que se nos mencionan en el libro dos pero contados desde otra perspectiva otros momentos por personajes que como tal no aparecieron en el segundo libro no sé por poner un ejemplo del segundo libro me estoy inventando esto o sea, me estoy inventando para no explicar en el segundo libro se menciona en Francia están haciendo una nave con ciertas características entonces en el tercer libro pero solo se funciona no aparece no nada entonces en el tercer libro hay un fragmento ambientado en Francia creando esta nave estación por eso al inicio dije bueno ¿qué es esto? no son como relatos de lo que pasó o qué onda y no lo que pasa es que si el inicio creo que son si me lo recuerdo son como ocho partes entonces como que la primera parte es muy así pero a partir de la segunda parte todo va cobrando sentido de hacia dónde va la historia y aquí tenemos a otra protagonista que es Cheng Shi Cheng Shi es una ingeniera aeroespacial y estuvo en esta primera etapa de planeación de estrategias contra los trisolarianos pero debido a las características de su proyecto pues entró a la hibernación y cuando despierta pues se encuentra un mundo muy diferente al que dejó y además bueno pasó algo con una estrella y le dicen que tienen una misión para ella y está relacionada con los vallados que vimos en el segundo libro y ella decide tomar esa misión y si no ojir podríamos decir que encarna las características negativas de la humanidad como el egoísmo la falta de empatía hacia los demás y cosas así ella encarna las características positivas de la humanidad sobre todo la fe en los demás y la esperanza aunque la verdad es que si había cosas de las que se notaba un tono sexista hacia ella por la narración o por los personajes como cuando dicen no bueno es que ella no era una guerrera era una mujer que podrían decir no es que está replicando esta idea de porque no es solo en este momento en varios momentos lo hace la narración esta idea de las mujeres son demasiado emocionales como para tener la cabeza fría y estar en posiciones de poder porque no pueden o sea las emociones las desbordan así se la pasa de hecho hay los momentos en los que la sociedad la moda y todo esto van evolucionando a la par que la tecnología y se ve que en cierto momento la masculinidad ha cambiado la masculinidad como la entendemos en nuestro contexto no es la misma que nos muestra en el contexto de Chen Shi y no es visto positivamente tratan a la feminidad como algo malo el punto es que en este libro las cosas se ponen peor o sea peor 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 cuando tú crees que las cosas no pueden empeorar lo hacen yo decía esto como demonios se va a solucionar y lo hacen de manera increíble porque les digo que como que la mente de Sissin Liu hizo algo increíble con como va cambiando el mundo y que va a ser de la humanidad y es que no puedo decir muchas cosas porque ajá pero llegó un momento en el que dije bueno hay esperanza hay esperanza en esto y si hay esperanza no de la manera en la que esperaba pero la hay porque como digo la esperanza y la fe en la humanidad probablemente sean el núcleo central de esta trilogía ya se estrenó la adaptación de netflix no la he visto ni la pienso ver por dos razones muy importantes una no tengo netflix y dos pues es una producción de los que hicieron juego de tronos y pues no tengo ganas la gente que leyó la trilogía previamente y está viendo la serie pues están así como de muy ah bueno pues está bien a mí me da más curiosidad ver cómo la adaptaba visualmente y toda la cosa porque en el trailer cuando se ve la pirámide como desarmándose me pareció increíble pero en cuanto a la historia no me interesa si vi comentarios que dije tienen sentido y temía que ocurriera eso y es que occidentalizaron demasiado esta serie si tengo que ver una adaptación será la que hizo Tencent que es una productora china porque si me creo que respetaría mucho más todo pero pues les digo no me causa mucha emoción más allá del aspecto visual y técnico que sí creo que ahí deben haberse ido los recursos más importantes de Netflix tengo otro libro de Cicely Unis Pendientes esperando su turno que es La Esfera Luminosa pero no creo leerlo este año yo creo que hasta el siguiente sin embargo si le traigo Gaines y pues eso fue todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado muchísimas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente adiós